Hola gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este último episodio de Patapón 3 En este episodio, las cosas no me van muy bien, que digamos Menos mal que tenía un héroe, que pues yo creo que ahí lo van a ver, ahí lo van a ver, ahí lo van a ver, ¿no? También quisiera agradecerles mucho a esas 11 personas que me están siguiendo ya, muchas gracias La verdad es que este renacimiento, se podría decir en YouTube, me está yendo bien, por lo visto Acepción del video de Petresluja y ese no lo pelin Bueno, también si quieren, alguno les puede gustar, ¿no? Ya no subí más partes porque por error eliminé los demás videos, pero estaban buenos, estaban buenos Bueno, esto no más quería agradecerles y los dejo con el video ¡Chao! 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 ¡Gracias! 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 Muy bien estos dos . ¡Hacemos desde la escuela! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.